¿Qué es Dios existe? Pues respondiendo a un vídeo bastante ridículo y tal, pues dijo, nos viene a hablar aquí el cristiano cuando él cree en un libro con serpientes que hablan. Y yo me quedé pensando y dije, yo realmente creo en estas cosas. Entonces, ¿cómo concilio estas ideas un poco locas con un mundo tan cotidiano, donde todo está muy pensado, razonable, estudiado? ¿Cómo puede conciliarse eso? En particular la burla que tú citas me parece muy representativa del problema de nuestra época. Porque, claro, Cristo llegó hace dos mil veintitrés años. Y cada época tiene sus dificultades propias para aceptarlo. La nuestra, según dice Ratzinger, comenzó en la época de la Ilustración. O sea, que tiene que ver justo con el racionalismo. Como decir, los milagros, la gracia, la vida sobrenatural. Todo aquello que no puedo yo ver o tocar, digamos, percibir con mi sentido, es una cosa para los niños. Y eso que golpeó muy fuerte en la época de la Ilustración, hace ya varios siglos, luego se ha ido arrastrando. Dice Ratzinger que más o menos se interrumpió con las dos guerras mundiales. Pero que ahora mismo es la gran dificultad cultural o intelectual de nuestra época. Y él mismo, Ratzinger, dedicó su vida a intentar conciliar, a intentar decir que la fe es razonable. Que creer que Dios existe es muy razonable. De hecho, es más razonable creer en Él que no creer en Él. Y lo dice Ratzinger que es un intelectual de muchísima profundidad. O respetado, quizás, uno de los teólogos y filósofos más importantes del siglo XX. Entonces, claro, este ejemplo que pones tú de lo que dice este youtuber, así como riéndose de esto, creo que está muy bien traído aquí, ¿no? No sé qué piensas tú. Yo creo que, efectivamente, más que la mentalidad de hoy, marca mucho cómo afrontamos los temas. Es decir, el tema de Dios lo afrontamos desde el pensamiento contemporáneo. Que nos dice que todo tiene que ser, como decía Jota, pues, demostrable en el sentido científico de la palabra. O sea, tengo que tener una demostración casi matemática de las cosas para demostrar que son así. Claro, el tema de Dios escapa de esa forma de argumentar que es la que hace referencia a Ratzinger. O sea, la existencia de las cosas no se demuestra con una fórmula. O sea, las cosas importantes que tenemos en la vida no son tanto científicamente demostrables como razonables. Por ejemplo, el amor de mi madre. O sea, jamás voy a llevar a la fórmula científica de que mi madre me ama. Sin embargo, tengo cantidad de argumentos por los cuales yo puedo deducir, puedo compilar, de que el amor de mi madre, vamos, es tremendo, es enorme. Por lo tanto, yo creo que el tema... Y también un poco milagroso, en tu caso. Totalmente milagroso. O sea, yo no sé cómo se es capaz de querer a alguien como yo. Entonces, claro, el tema de la fe va por ahí. Cuando queremos coger este tema y traerlo y ponerlo y medirlo con la mentalidad actual, pues entonces se produce esa quiebra y ahí es donde hace colación el youtuber este que veías, ¿no? O sea, quiere una demostración de ver aquí en la calle una serpiente que habla. O quiere ver con sus ojos un tío andando sobre las aguas. Y entonces, solo entonces, querrá en Dios. Pero Dios no es tanto algo demostrable científicamente como hay cantidad de razones que me animan a creer en él. ¿A vosotros os parece lógico que alguien que no viene de un ambiente o de una familiar de fe o cercano a Dios ve a Dios como algo irracional, como un simple tío que andaba por encima del agua? Entonces, hay una cosa que hay que decir también. Es que hay muchísima gente inteligente y también científica que han sido católicos a lo largo de dos mil años. Todos ellos se han enfrentado a estas preguntas, pero en particular a este tipo de preguntas más desde el siglo XVIII. Una de las cosas que se ha estudiado es el tema de los géneros literarios en la Biblia. Y efectivamente, no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo. El rigor histórico que esperamos hoy respecto de los textos que tienen esa pretensión, pues no es lo mismo que en un texto que se escribió en el año 1600 a.C., como puede haber sido el Génesis, donde estaba el relato de la serpiente, justamente. Ahora, el punto que quiere hacer el Génesis al hablar de una serpiente, de esta dinámica de un fruto prohibido, etc., su punto no es hacer una crónica histórica o historiográfica con la cual nosotros como que debamos creer punto por punto y exactamente cómo fue eso que sucedió, del mismo modo que se fuese a una noticia del diario de Navarro. Lo que ahí se está haciendo es una historia de tipo sapiencial. Es decir, son historias sumamente antiguas que están intentando transmitir ideas de una gran hondura espiritual y humana y que apuntan, por tanto, a que nosotros aceptemos una realidad que trasciende el mero dato histórico que ahí se sugiere. En el caso de la serpiente, lo que ahí se nos está revelando es el hecho inaudito, digamos, del pecado original. Bueno, no quiero seguir profundizando en esto, pero bueno, pero sí que podemos saltar, en cambio, al Nuevo Testamento. En el caso de lo de Jesucristo aquí, aquí sí que es mucho más histórico en el sentido como más actual de la expresión. porque eso ya tiene muchísimos más elementos de comprobación histórica como son los testigos. Los mismos evangelios fueron escritos muy poco tiempo después de la vida de Jesús. Los mismos apóstoles luego dieron testimonio no solamente con su palabra y con sus escritos, sino que también con su propia vida. De los doce apóstoles, once fueron mártires. Excepto San Juan. Y efectivamente todos ellos están dando fe de un hecho histórico, que es que Dios se hizo hombre. Y ahora, Dios se hizo hombre, pues eso es lo más fuerte. Lo menos fuerte que caminó por el agua. Entonces, si acepto yo que Dios se hizo hombre, pues lo otro ya es como... Algo menor. Algo menor, ¿no? Camino del agua, bueno, si es Dios. A mí me parece interesante lo que has dicho de once de doce fueron mártires. Sí. O sea, si fuese simplemente un tío que su habilidad fuese caminar por encima del agua, ¿estarían once personas dispuestas a morir por esa idea o por lo que él decía? Yo creo que hay algo más. Yo no me dejaría matar porque he visto un tío caminando por encima del agua. Yo espero algo más.